Bueno mi gente, aquí estamos con un nuevo video, pero hoy es algo diferente. Hoy vamos a probar algo sabroso aquí, que de repente pues nos dieron ganas de preparar. Y les voy a mostrar aquí qué es. A ver si les dan ganas a más de uno de ustedes. Aquí como pueden ver. Tuna. Esta es una tuna en agua, que se prepara, solamente son tres cosas las que se usan aquí. Mayonesa, tomate, cebolla y aquí está la carne. Como pueden ver antes de sacarla de aquí, tienen que sacarle toda el agua que viene ahí. Para que se mire así, un poco seco. Ya todo esto es lo que va a hacer que se ponga bastante jugosa. Y pues fácil, solamente tienen que echarle todo ahí. Fácil. Fácil para prepararlo en casa. Hoy bastante cansado. Ahí tienen unos cuantos videos de otros jales que estamos haciendo de pintura. Pero ahora quiero compartir esto con ustedes. Vamos a darle vuelta aquí a la cámara. Para que puedan aquí ver lo que estamos haciendo. Déjenme mover esto. Es un video aquí medio corto. Pero lo vamos a poner aquí. Entonces pues vamos a usar una. Aquí vamos a usar una cuchara. No, 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 no lo grande aquí. Aquí van a ver lo que. Sin miedo al gusto. Dos cucharadas. Dos cucharadotas de eso. Ahorita vamos a ver cómo queda. Aquí vamos a mover este plato. Para que nos dé chanza. Para que puedan ver. A mí me gusta mucho la cebolla y mucho tomate. Entonces pues que después échame al gusto. Si lo ven un poco seco. Así como. Como que le falta mayonesa o tomate. Le pueden echar más. O si le falta cebolla. Pues le pueden echar más. Yo creo que le falta mayonesa. Podemos echar un poco de mayonesa. Nomás son tres cosas que lleva. Tres ingredientes. Sal ahí al gusto. Yo le voy a echar un poco de sal. Sal al gusto ahí. Como les digo. Si ven que le falta un poco de cebolla. Más tomate. Para que agarre un poquito más de color. Más vista. Échenlo. Que pues no le va a hacer daño. Simplemente pues. Creo que va a saber mucho mejor. A veces vienen unos pedazos ahí. Que vienen como. Un poco grandes. Ahí se deshazan. Y haganlo como que fuera ensalado o algo. Y voy a enseñar aquí dos. Unas galletas. A mi me gustan estas galletas. Estas son las galletas buenas. Vamos a probarles. Y aquí vamos a ver si le hace falta algo más. Le falta más cebolla o le falta un poco. Bueno. O eso no lo vamos a encontrar ahorita. Si creen que le falta. Queda muy reseco. Echenle más mayonesa. Yo tengo una tuna. Y solamente vamos a probar. Se los recomiendo. Les va a encantar. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!